No andaba bien el matrimonio, se separa, toma la decisión de separarse Gaby. Pero nunca la dejó de molestar, siempre iba, se le metía a la casa, la maltrataba en donde la encontraba, le pegaba a ella y a sus hijitos también. Y él siempre en una ocasión ya escuchaba que él dijo que le iba a matar con hijo y todo. Y yo le decía a Gaby, denuncia, denuncia, y yo llamaba a la policía. En varias ocasiones cuando él estaba golpeando y la decisión de Gaby de tomar definitivamente eso. Estaba separado pero no lograba sacarlo de la casa, que se fuera de la casa. Entonces Gaby pone una abogada y hasta que logra, pero ella hizo caso a un policía cuando yo denuncia y le habla y le dice que iba a terminar, que tenía que sacarlo y ella le dice que le iba a matar. No señora, no la va a matar, si él la hace para asustarla. Hasta que él logra sacarlo y la mata en un régimen de visita. La acusación es una acusación grave, ¿no es cierto? Hay una víctima de por medio, hay un homicidio de por medio y por supuesto que esto reviste la gravedad de la misma imputación. Pero a medida que se vaya desarrollando el juicio, ustedes van a ver, ¿no es cierto? González Brita también estuvo herido, le puedo adelantar, ¿no es cierto? De que lógicamente a través del debate, cuando se vaya desarrollando, tendremos un cierto través de los testimonios de las personas y sabremos la verdad del hecho. ¿Sú defendido reconoce el hecho? No, 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 lo niega, lo niega.